Y con mucha sangre azteca Y no que no Escucha esto Patrick Paraíso Paraíso La danza del popo va a comenzar La danza del popo vamos a bailar Todos los aztecas el ritmo llevarán La danza del popo debemos de bailar La danza del popo va a comenzar La danza del popo vamos a bailar Todos los aztecas el ritmo llevarán La danza del popo debemos de bailar Así, así Y báilele, báilele, báilele Rubiendo fronteras Yo la ves Báil Esto es para ti Servido Paraíso Lo mejor de la creación Grupo Paraíso Báil Paco Y tu cabeza teca Chimpelo Y desde Puebla Capital Báil Báil La danza del popo va a comenzar La danza del popo vamos a bailar Todos los aztecas el ritmo llevarán La danza del popo debemos de bailar La danza del popo debemos de bailar La danza del popo va a comenzar La danza del popo vamos a bailar Todos los aztecas el ritmo llevarán La danza del popo debemos de bailar Así, así Escucha el sonido Paraíso Desde Puebla Desde Puebla Buena 酒 Abone Subtitulado Abone CC por Antarctica Films Argentina